buenos días compañeros de la pesca otra vez andamos acá en nacimiento en busca de venimos en busca del white bass pero puede ser que agarremos un crappie un spade bass y venimos vamos a usar estas cañas las cañas ligeras de 7 pies con un carretito de 2500 vamos a estar tirando este fluke vamos a estar tirando fluke y vamos a estar tirando estos estos tambien otro blanco a ver si podemos agarrar algo a ver si deja agarrar a los white bass ahí está el primero luego luego sí es el primero luego luego ay 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 un masecito bien pequeñito no ahorita yo traigo el swing b o el tuyo sí nada más cayendo el primer tiro cayendo luego luego bonitos pared bass bien chiquitito pero con este iniciamos el día de pesca con este iniciamos el día de pesca los agates a ver a verlo puedo hacer puedo hacer un parque chiquito ¿sá que lo hará? no ¿eh? ¿eh? ¿está chiquito? si ¿puedo tumbar? ¿eh? espérate 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 ¿pa-da-da-da-daăo exactly succeeded si es o no es? no es, si va a ser es mas en masa que ni es es o no es? si, si es si es ahi esta es un guay vas esta chiquito ahi avites imaginate si no saque la red esta bien esta de tamaño te lo puedes llevar no tiene medida es el primer pescado del compa abelardo ahora lo trajimos ahora lo dejaron venir traigo un dolor de pie parece abuelo ahi esta otro ahi esta otro si empieza a correr es el spoiler no esta? ahi esta, es el spoiler ahi esta chiquito ahi 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 chiquito estan saliendo puros pequeñitos lo estamos agarrando con este el que? no, no es con el es el swim baby mira esta corto no lo puedo soltar si esta chiquito mueveme el motor que va mas para alla adentro mas? si asi no no ahi traigo uno si? si red? si si ahi 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 traigo es blanco? no es un esparo uy ahi no llaman deporte rápido o que? si vete mete la red no asi no se mete la red mijo la red se mete asi asi por debajo cuchareame ese pescadito esta chiquito? si 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 o no? esta chiquito? no verdad? no este ya esta grande pero para que no lo llevamos? yo lo quiero yo lo quiero? no este esta pequeño esta pequeño? si no me engañes lo suelto? si cierro lo quiero por el agua no cierre acá ya te grabo para que como si? volteanos en a favor de no mejor no este es un guaybaz acá es la mejor acá es la bien si esta bonito eh? si? aquel abelardo dándonos mira no lo vas a dejar ella eh? quien? tu mira metele a la red ya ese esta hermoso conte le vas a dar? es frio como si? hay esta me le dieron hay está ahí estan me le dieron hay esta échale de reversa porque va a pegar aqui aquí tira ahi esta bien viste que bringo para afuera? ahi viene otra vez es el bas no? no, es el bas es como por el bas y este pescado lo saco? déjalo, quita esa caña de ahi esta grande, verdad? si, esta podemos agarrar? esta herido verdad? si vas a soltar? si me encende y ahi esta, mira si me encende a descansar un ratito me encende a descansar un ratito y me jalo ahi mira ahi este es un way bus ahi es un way bus hay algo? si brabo ahi ahi que bonito way bus a este lo agarramos con este swing bay blanco me estoy muriendo titanic lo agarramos con este swing bay blanco cabeza blanca de un cuarto me puse ahi